Resucitó 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 Aleluya 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 Resucitó Resucitó La muerte ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya Aleluya, 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 Resucitó Gracias, sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor Resucitó, 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 resucitó Aleluya, 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 Resucitó Aleluya, 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 Aleluya Resucitó, 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 Aleluya, Aleluya. Resucitó, Aleluya, 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 Resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, Aleluya, Resucitó. Resucitó, 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 Aleluya, 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 Resucitó. Gracias por ver el video.